Para este martes 7 de enero, en Viña del Mar y Valparaiso se espera un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 23 grados. Mientras que en Kilpuidi y Alemana tendremos un día soleado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 27 grados. Para Quillote de la Calera se espera un día despejado, temperatura mínima de 11 y una máxima de 27 grados. En San Felipe y los Andes se habrá un día soleado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 28 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 22 grados. Los indicadores económicos para este martes 7 de enero. La unidad de fomento es de 28.316 pesos con 33 centavos. La unidad tributaria de enero es de 49.673 pesos y el dólar es de 773 pesos. Unidad tributaria de enero